Yo recuerdo cuando me senté, este es el primer sencillo, bueno, la primera canción que escribo en este campamento que hago yo de cantautores y compositores para mi proyecto y un poco pensando en sacar no solamente canciones escritas 100% por mí, sino también tener canciones compuestas con otros y otras. Y entonces el primer día que llego, la primera sesión fue esta canción y yo recuerdo cuando venimos a la parte de Me va de madre, nos reíamos porque decíamos, es cierto, cuando tú sales de una noche espectacular y dices, ¿cómo la pasaste? Ay, la pasé de madre o la pasé espectacular, la pasé increíble. Es como una expresión de alegría, casi siempre una expresión de alegría, de cosas buenas. Y no sé, tenía muchas ganas yo de hacer canciones que me pongan de buenas. Creo que estoy viviendo un momento como compositora de esa necesidad que proviene de tanto encierro al mismo tiempo. A mí no me cabe duda que todo lo que yo digo pues tiene una repercusión porque es lo obvio por la cantidad de seguidores y seguidoras que suceda. Tengo un demográfico de gente que me quiere mucho, que quizás son un poco más adulta o que quizás son un poco más tradicionales o fundamentalistas en opiniones. Y siempre el amor pues creo que ha ido por encima de eso y nos hace respetarnos. Sí, diría que yo creo que a veces me río porque creo que de todo mi equipo de trabajo la que más precauciones y más miedos a veces le surgen es a mí. Es a mí porque cuando traigo la canción digo, bueno, le llamo primavera todo el año, primavera todo el año para, ¿sabes? Cuidar, no zumbar el DPM de una, no poner el de puta madre. Y recibo esta opinión por parte de mi equipo de marketing como que no, 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 no. Hay que ponerlo en your face, tienes que decir puta madre desde el principio. Y yo acá digo, bueno, pero ustedes no son quiénes la van a defender, soy yo. Lo mismo. Y en eso sí puedo decirlo, lo mismo lo viví con mi amiga en el baño. Lo mismo. Me tenía mucho más pavor yo, que soy la que agarra el micrófono, que bueno lo que son ellos. Yo creo que otra cosa que me encanta es quitarle esa parte tan negativa que nos han enseñado de esa P. quitarle todo eso y verlo como algo positivo. Verlo como algo positivo. Yo creo que sí, la palabra tiene un montón de connotaciones, pero cuando le añades una palabra antes y una después, yo creo que tiene otro simbolismo. Y lo mismo pasa con nuestra palabra como puertorriqueño a favor. La otra P, que es la favorita de nosotros como puertorriqueños, tiene más de 20 connotaciones. Cuando te das un golpe, como cuando gana nuestro equipo de béisbol, como cuando alguien hace algo mal, entonces creo que todo es relativo. Y en este caso, el colocarle DE y el madre después tiene totalmente otro significado. Creo que la gente que tenga sus dudas cuando lean el título o cuando se escandalicen con el título, escuchen la canción. Creo que lo van a tener claro. Gracias.